Los ataques despiadados con armas blancas en Europa no cesan. En esta ocasión más de 10 personas resultaron heridas después de que un hombre atacara a los pasajeros de un camión de transporte público en Lübeck, Alemania. Todo comenzó cuando un hombre de origen iraní abordó el bus y sorpresivamente comenzó a agitar el cuchillo contra los pasajeros. No hubo muertos, muchos de los pasajeros y testigos dejaron la escena del crimen antes de que sus personalidades pudieran ser tomadas por la policía. Se ruega encarecidamente a estos pasajeros que se comuniquen con la policía, ataque terrorista. Las autoridades alemanas aún no determinan si se trata de un ataque terrorista emanado de alguna organización terrorista o algún grupo radical. En cuanto al atacante, solo se sabe que es de nacionalidad iraní y que tiene 30 años. Según testigos, el chofer del bus abrió las puertas para que los pasajeros salieran. Cuando el atacante intentó huir fue interceptado por policías del estado de Sleswig-Holstein, quienes después hicieron un operativo de seguridad en toda la ciudad. Estamos analizando la situación, el atacante ya fue detenido, ofreceremos más información en las próximas horas. Podría interesarte, apuñala a naturistas mexicanos en Metro de Berlín. Embajador de Estados Unidos de América en Alemania busca empoderar a la extrema derecha Fernando Castillo articulista internacional.